Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Mochila Azul. El día de hoy tenemos un nuevo Martins unboxing en el cual pues yo ya me desadelanté un poco porque pues ya abrí los paquetes, quería verificar que si estuviera bien y que si fuera lo que pedí, lo hice rápido. Por eso ya no pude pues esperarlos, pero vamos a volver a abrirlos, pero primero vamos con la intro y ahorita comenzamos. Vamos a comenzar, ya quedó abierto, aquí está, es una caja, un paquete de 50 cubrebocas KN95 color negro y acá tengo un paquete de 10 cubrebocas igual KN95, son de 10 piezas este, ahorita les voy a enseñar, este está super padre, me encantó esto. Y de este lado también tenemos un paquete, listo ya lo abrimos, en el cual aquí tengo gel antibacterial para manos de uso individual. Miren aquí está, ay Dios. Bueno, viene de distintos colores, no se puede ver bien, pero bueno viene de diferentes colores, aquí trae un plástico que los divide, trae transparente, azul, rosa, un verde, un morado, amarillo. Vamos a regresarlos. Bueno chicos, hace tiempo yo en el canal también les hice un video bien mamadísimo donde yo les mostré el unboxing de un montón de cubrebocas, entonces por eso hoy estoy repitiendo esta magnífica hazaña, más que nada porque ya estamos en el regreso a clases en el que muy probablemente aquí en México, o no sé desde donde me estén viendo, ya va a haber un regreso a clases donde tendremos que ir presencialmente, por eso es que yo estoy comprando esto y también para revender algunos que me sobren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se va a ir de lado, no, ahí está. A ver, vamos a cerrar esto, wow, no puede ser. Tengo en mis manos 50 cubrebocas KN95 color negro, no sé por qué lo saqué, no sé por qué lo saqué, pero quería verlo afuera de la caja, bueno ahorita los meto. Son 50 cubrebocas, aquí son geles antibacterial, eso sí los voy a revender un poquito, gel antibacterial de uso personal y aquí está lo que más me encantó de esta que pedí. Son igual cubrebocas, pero en esta ocasión vienen de distintos colores, déjenme les muestro, aquí viene pues como un degradado entre negro, blanco y gris, aquí viene como rosa, rosa clarito y rojo, aquí está más o menos, espero que se pueda ver bien, aquí es, bueno, rosa y blanco y rosa más fuerte, aquí está. También amarillo, un degradado amarillo naranja, está súper padre, eso me encantó, también negro, gris, oscuro, creo que se repitió. Y un azul, también aquí hay rosa así de colores, me encantaron cuando lo vi y dije, wow, se ven súper padres, se ven geniales los colores, tengo que comprarlos y ya los compré, aquí están. Pues bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado un poquito el video, si fue así no olviden dejarme su like, compartir el video con amigos que les interese comprar o adquirir cubrebocas como estos, como estos o gel antibacterial como estos. Sin más que decir, me estaré despidiendo y nos vemos en un próximo video aquí en Mochila Azul. No olviden que los links están en la descripción. Adiós.